Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos a ver Libra para este fin de semana, los días 23 y 24 de marzo. Bueno, es posible que hagas un viaje, que hagas un desplazamiento este fin de semana. Mira, prendo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, digamos que se puede retrasar este viaje, puede llevar más de lo que te esperabas antes de irte. Bueno, vamos a ver, puede que haya algún problemillo ahí. Bueno, quizás sea este posible retraso, sea por causas familiares, por alguna persona de tu familia que se quiere apuntar ahí. Vamos a ver otra carta más, para delimitarlo más. Mira, si tienes planeado un viaje y ves que alguna persona de la familia, por apuntarse o por algún tipo de complicación, puede, digamos, retrasar este viaje, hacer que pasen más días o incomode más, tienes que plantearte, digamos, hacer borrón y cuenta nueva y plantearte otro viaje o alguna estrategia relacionada con este miembro de tu familia para que pueda salir la cosa adelante, ¿vale? Picardía.